En respuesta al hecho violento registrado en un departamento de la urbanización Terrazas del Puerto, donde falleció el hombre conocido como Kevin Yair Martínez Rueda, la Policía Nacional logró la captura de la mujer señalada del homicidio. Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja, logran la captura de Xiomara, de 35 años de edad, por el delito de homicidio, luego de causarle la muerte a su pareja sentimental de 28 años de edad. De resaltar que esta pareja se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes y celebrando los cinco meses de relación al momento de llegar a su residencia, ubicada en el sector de Terrazas del Puerto de la Comuna 7, y al interior de la misma, al parecer sostienen una riña, donde esta persona le causa una herida mortal a la altura del cuello a su pareja sentimental. Es trasladado a centro asistencial, donde posteriormente fallece. De acuerdo al comunicado emitido por la policía, los hechos se presentaron al interior del departamento donde residía la pareja, luego de haber compartido toda la noche, donde al retornar tuvieron una discusión en la cocina. La persona capturada y el arma incautada fueron colocadas a disposición de autoridad competente. Recordamos a todas las personas víctimas de violencia de género acudir a la Patrulla Púrpura a través de la línea 155. La mujer capturada fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio, donde se adelanta el proceso de judicialización. ¡Gracias! Gracias por ver el video.